En poco más de una semana la ilusión volverá a inundar todos los hogares, pero ante los reyes magos llegarán a todos los rincones de Aragón en las tradicionales cabalgatas. Este año la de Zaragoza contará con la participación de 19 compañías teatrales aragonesas. El tema central, la luna. Esta será la señal, la que un año más nos indicará que ellos ya están aquí. Abrirá una larga comitiva que durante más de hora y media recorrerá las calles de la ciudad, aunque este año sus majestades de oriente llegarán en un medio de transporte inusual, a través de un libro, y lo harán a las cuatro y media de la tarde en el centro cívico de Valdefierro. Después se trasladarán, como es habitual, a su cuartel general, el Colegio Joaquín Costa. Allí comenzarán su recorrido por el centro de la ciudad, el destino, la Plaza del Pilar, y este año estarán acompañados por 19 compañías aragonesas. El 60% de los participantes son profesionales del teatro y de la animación, 155 personas contratadas. El año pasado fueron 44, el resto eran voluntarios sin cobrar. Ya os digo que es una grandísima novedad que sean todas las compañías de la comunidad las que, junto a sus majestades, organizan la cabalgata. Porque ese era uno de los objetivos, apuntan desde el consistorio, profesionalizar la cabalgata. También mejorar las condiciones laborales de los que participan. El presupuesto de este año es de 125.000 euros, un 20% menos que el año pasado.